Hola a todos y bienvenidos otra vez a mi criptomundo. Hoy vamos a hablar de un tema de cómo encontrar oportunidades en los microcaps usando las EMAs. ¿Qué son las EMAs? Para empezar, las EMAs son líneas de movimiento exponencial que tienen un precio promedio. Indican un precio promedio dependiendo de qué gráfico estés. Les voy a enseñar cómo agregar este indicador a su TradingView. Este es un indicador gratis y es este, el 5 exponencial y simple EMA. Este me ha ayudado mucho con los microcaps y les enseñaré también lo que yo uso. Entonces la primera EMA es de 10, en el gráfico de días, son 10 días, 21 días, 55, 100 y 200. Y si regresas de 4, entonces van a ser 10 velas de 4 horas, 21 de 4 y así. No se equivoquen en eso. Las del día son las más fuertes. Bueno, obviamente las semanales, pero en los micros generalmente vamos a utilizar las EMAs del día y de las 4 horas. Este, entonces así lo tengo. Cuando agreguen este indicador, no olviden subir la opacidad y la agresura de las líneas. Si no, no vas a poder leerlas bien. Y yo utilizo estos colores, pero es preferencia personal. Entonces vamos al gráfico y de hecho les voy a enseñar aquí un trade que encontramos aquí en mi criptomundo. Y les quiero explicar a base de qué encontramos ese trade. Entonces a mí me gusta mucho cuando la gente va a estudiar las EMAs, me gusta mucho que de vez en cuando también apaguen el precio y simplemente enfocarte en las EMAs para que entiendas lo que estás viendo. Entonces aquí estábamos cuando identificamos el trade. Las EMAs te indican un... Como ahorita podemos ver, las EMAs nos están indicando que estamos en un movimiento bajista. Están siguiendo al precio y por favor no se equivoquen que aquí lo más importante siempre es el precio. Porque las EMAs... El precio no sigue a las EMAs. Es al revés. Las EMAs siguen al precio. Entonces a base del precio y a base de cómo están las EMAs, ya puedes tener una cierta idea de lo que puede pasar en un corto futuro. Y es un tema de probabilidades. Obviamente no hay ningún indicador que te va a decir 100% correctamente qué hagas. Pero si tratas de entender el indicador, puedes tomar mejores decisiones. Pero esto en combinación con confluencia. No nada más a base de las EMAs vayas a operar. Siempre tienes que tener confluencia. Entonces, ¿qué buscamos? Entonces, sabemos que los cruces de la de 10, 21, 55, 100... Si la de 10 cruza con la de 21, eso es un movimiento alcista, ¿no? Aquí lo podemos ver. Tal vez se indica aquí. Y vemos, ¿no? Aquí la de 10 cruza la de 21 y quedas en un movimiento alcista. Entonces, ese cruce es muy importante. Lo malo de las EMAs es que la gente opera los cruces. Y a veces ese cruce es demasiado tarde. Cuando este cruce pasa, ya el precio va a empezar a caer, ¿no? Por ejemplo, este aquí. Tal vez esté un poco lejos para que lo vea mejor. Aquí vemos este cruce. Si vas a operar a base de este cruce, el precio ya estaba por acá, mira. O sea, vas a comprar resistencia a base de un cruce. Entonces, tengan cuidado. Les quiero enseñar cómo entender y cómo identificar esos movimientos de las EMAs. Yo las practiqué mucho y la verdad me han dado mucho éxito en el tema de las micros. Entonces, ¿qué queremos ver? Es que la de 10, entonces la roja, haga un movimiento circular. Porque es más natural que algo así. Esto puede pasar, pero generalmente esto causa que el precio rebote. No sé por qué lo pinto así. Muy raro. Pero lo que va a causar que haga esto, como por ejemplo lo vemos aquí. Esto es un movimiento natural y por eso generalmente cae. Y si vamos a checar más en el futuro, por ejemplo, si estuvieras aquí, la gente podría pensar que va a cruzar, pero esto no es un movimiento natural. Y lo que quieres encontrar es ese movimiento natural. Y mientras ese movimiento natural pasa, lo quieres encontrar en un área de confluencia, por ejemplo, un soporte semanal. Ajá. Y que las EMAs te indiquen mucho que hay un movimiento circular, ¿no? Porque lo que queremos encontrar, y eso es lo que les quiero enseñar, es cómo encontrar un apriete del precio. Porque ¿qué pasa muchas veces? Aquí las velas se aprietan entre las EMAs. Si es un movimiento circular, hay mayor posibilidad que las velas quiebre la E21. Porque tienes que ver las EMAs como soporte y resistencia. Ajá. Si estás debajo de la E10, es resistencia. Si estás arriba, es soporte, pero entonces esta va a ser resistencia. Cuando vas con un movimiento circular, hay mayor posibilidad de que rompas la E21. Lo cual sería un movimiento muy alcista y probablemente llegues a la E55. Por lo cual me encantó este trade porque hay confluencia de tus take profits. Aquí hay uno y aquí hay otro. Los dos en resistencias semanales. Y para darles un vistazo hacia el precio y tratar de explicar qué fue lo que encontramos y por qué lo manejé así de esa manera. Si le damos un zoom in un poco a este gráfico, vemos que aquí ya hay una tendencia de reversión. Como que el precio está indicando que quiere hacer o está haciendo un movimiento alcista. Simplemente. No estoy diciendo que el precio va a llegar hasta acá. No, no, no. Simplemente hay que tomar las cosas como nos las dan. Aquí nos están dando indicaciones del precio de que tiene sentimiento bullish. Está generando bajos más altos cada vez. Y dónde lo está generando en el soporte semanal. Entonces, el entrar en un soporte semanal a base de esta información no sonaría tan raro. De hecho, suena lógico. Estás entrando como lo harías en futuros. Entonces, si haces un long, lo haces en soporte. Si haces un short, lo haces en resistencia. Lo mismo, esta es la misma lógica. Vas a empezar a buscar ese momento en el que el precio rebote en el semanal. Ajá. Porque eso va a ser un movimiento muy alcista. Entonces, tenemos ese rebote del semanal. Pero, ¿qué causa este rebote? Que el precio quede entre el 10 y el 21. Como les acabo de enseñar. Sí. Aquí ya se ve como que está. Y como yo sé que los emas agarra el promedio de las 10 velas anteriores. Pero, esas 10 velas, la que más pesa en el movimiento de la ema es la última vela. Entonces, yo sé lo que puede pasar. O sea, son posibilidades. Yo no sé qué va a pasar. Más, me puedo dar una idea de lo que puede pasar. Ajá. Entramos aquí. ¿Y qué pasa? Esta ema sube. Déjame borrarlo. Sí. Y lo que puede pasar es que la siguiente vela agarre la de 10 como resistencia. Entonces, este... Deja, a ver, este... A ver. Lo que pasa es que vas a hacer otra... Vas a seguir con esa tendencia alcista, ¿no? Entonces, es tratar de... De ser sabios y tratar de identificar lo que está a punto de pasar. Obviamente, hay un margen de error. Estás usando micros. Este movimiento fue tan alcista que no le importó lo que hizo Bitcoin. Bitcoin bajó hoy en día y esta moneda siguió con su camino y les voy a enseñar. Entonces, ya les enseñé qué trato de identificar. Ese apriete de precio. ¿No? Si prendemos el precio, ajá, vemos lo que va a pasar. Y vean qué tan rápido pasa. Porque esa es la belleza de las micros. Pum. De una. El siguiente día agarró la de 10 de soporte. Y esas son cosas que... O sea... Tal vez suene fácil decirlo ya que pasó. Pero realmente identificamos esto. Y fue lo que... Una posibilidad de que pasara y pasó. Agarró la de 10 como soporte. Y se fue. ¿A dónde? Al soporte semanal. O a la resistencia semanal. Y aquí sacas dinero. ¿Por qué? Porque estamos en un mercado bajista. Entonces, esto fue tal vez un movimiento muy bullish de esta acumulación aquí. Y no sabemos dónde caerá el precio. Entonces, lo que yo haría... Yo lo que haría sería agarrar profits aquí. Y dejar un pequeño porcentaje que no afecte tu capital. Porque eso es lo más importante. Para proteger tu capital. Este... Este porcentaje aquí lo puedes dejar para el siguiente nivel como bono. ¿No? Yo lo veo así. Es un bono. Esto es un bono. Este fue el trade. Este es el bono. ¿No? Si haces un trade de aquí a acá. Hay demasiadas razones por las cuales no puede pasar. ¿No? Puede pasar. O sea, todo es posible. Sí. Todo es posible. Simplemente estoy tratando de... De enseñarles que... Que si el precio... Si tú entraste aquí y el precio se va hasta acá. Pero tú sacaste aquí tu trade. Tú lo hiciste perfecto. Ajá. Nadie sabe hasta dónde puede llegar un precio. O sea, a corto plazo yo puedo identificar y decir... Ah, si agarra aquí, llega acá. ¿No? Pero... Pero... Ya... Esto no sé. No sé. No sé. Simplemente hay que pensar en zonas. Si entras aquí, sales acá. Si dejas aquí, sales acá. Así de simple. ¿No? Y les voy a enseñar que esto también funciona con un high cap. Les voy a enseñar cadena. ¿No? Cadena ya es un... Ya es un high cap. Ya no es un micro. Pero también aquí funciona esa estrategia. O sea, lo que vemos que como con Cirrus, ¿no? Hubo un apriete de precio arriba de la semanal. La diferencia con cadena es que el precio... Miren. Deja de regreso. Tiempo. Así. ¿No? ¿Qué vemos? Vemos aquí una vela muy alcista. Rompiendo aquí esta resistencia. Está ya arriba de la 200. O sea, aquí ya lo que puedes hacer es aquí entrar o hasta aquí arriba cuando rompa la resistencia semanal. Que también es buena decisión. Pero lo que veo yo es si apagamos esto, vemos como ahora... Miren, la de 200 es más neutral. Esta se mueve más lento. ¿Por qué? Porque tiene un promedio de 200 velas. Ajá. En cambio esta, con dos velas verdes, va a romper. Ajá. Esta es simplemente teoría porque podría quebrar, ¿no? Entonces, aquí lo prudente sería entrar o con confianza en el squeeze, que estés apretado, o que rompas y caigas en el weekly y te lances y toques tus profits en el daily. ¿Por qué? Porque estamos en un mercado bajista. Y esto ya es considerado un movimiento grande en un high cap, ¿no? O sea, 36%. Entonces, aquí también veo lo mismo. Porque yo sé que simplemente con tener una vela arriba de la de 200, ya puede causar que el precio quiebre este cruce, pues, de 10 a 200, rebota en el weekly o en el semanal y sacar tu dinero acá. Entonces, veamos qué pasó. Aquí este sí fue un trade que también operamos. Y miren. Este, de hecho, aquí yo ya hubiera entrado porque había un poco de consolidación en Bitcoin y generalmente ahí es cuando los altcoins empiezan a subir de nuevo. Cuando Bitcoin está en un rango, ¿no? Entonces, lo que pasa es que yo entraría aquí con la posibilidad de esto. Mis top loss, porque soy conservativo aquí, a base de estas mechas. Esta mecha ya se llenó, ¿no? Yo lo pondría ahí, pero pues eso ya es cuestión del riesgo de cada quien. Este, y veamos lo que pasa. O sea, vemos qué precio. Ahí para. ¿Ven? Ahí para. Sí, se pudo ir más alto. Sí, pudo seguir creciendo. Sí, pero yo tengo un plan y hay que respetarlo. Aquí yo salgo y estoy muy feliz. Puede que siga hasta acá. Que lo haga. Yo sigo feliz y eso es algo importante. Que tenemos que entender nosotros. O sea, trata de hacer dinero y que respetes tu plan siempre. Porque si vas a, si cambias tu plan en medio de la operación, puede que tu plan ya no sea un plan. No sé si suene un poco lógico. Pero si tienes un plan, quédate en ese plan y entre más veces lo respetes, más te va a servir a largo plazo, ¿no? Entonces ya vemos qué pasa. Y ahí ya vemos que aquí usa la de 200 como soporte, que es un soporte muy fuerte. Arriba la de semanal. Aquí también puede entrar gente también. No sería, o sea, estás entrando en soporte semanal, en un soporte de 200. Entonces, suena lógico. Y pondría yo el mismo target, ¿no? Y miren, aquí ya casi lo toca, no lo tocó. Y ya, ahí es donde estamos ahorita. Pero simplemente les quiero ayudar a identificar estos movimientos del precio. Y denle un vistazo a los gráficos sin las velas. Entonces, traten de entender estos movimientos para que a base del movimiento ya puedas actuar, ¿no? Con confluencia, obviamente. Entonces, este, muchísimas gracias. Este, me tomé el tiempo de regrabar esto otra vez. Tenía muchos comentarios sobre el audio. Espero que ahora está bien. Cualquiera sugerencia que tengan, comentario, pregunta, por favor, háganlo. Aquí estoy. No tengan pena. Yo también empecé sabiendo nada. Y gracias a la gente que me respondió en esos tiempos, estoy en la posición en la que estoy hoy. Así que yo quiero ser parte de ese mundo donde nosotros nos ayudamos, ¿no? Muchísimas gracias. Y espero que tengan un buen día. Si pueden denle like a mi video. De verdad me ayuda mucho. Y denme un follow en Twitter. Y si no tienen cuenta de KuCoin, donde ahí se opera todo. Este, ahí tengo mi referral link. Les van a dar descuentos en sus trading fees. Y eso les ayuda a ustedes y me ayuda a mí. Y también compartiré la lista que uso para KuCoin en TradingView a base de un comentario. Ahí lo compartiré con ustedes también. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Gracias. Gracias.